El monte se hace leña El monte se hace leña Volver a verte milagro en la rioca Música Donde el cerro es cordillera Donde el cactus se hace flor Aunque el terruño es de polvo Crece firme nuestro amor Milagro es mirar tus ojos Milagro es besar tu boca Milagro fue conocerte Milagro en la rioca Milagro es tocar tus manos Milagro es beber tu aloja Milagro es volver a verte Milagro en la rioca Música Donde Catamarca es norte Donde Chile está el oeste Donde al sur San Juan, San Luis Córdoba te abraza al este Quiero pintarme de harina Sentir la lluvia que moja Y brindar con mis amigos Que me esperan en la rioca Milagro es mirar tus ojos Milagro es besar tu boca Milagro fue conocerte Milagro en la rioca Milagro es tocar tus manos Milagro es beber tu aloja Milagro es volver a verte Milagro en la rioca Milagro en la rioca Milagro en la rioca Gracias.